Sea bueno o sea malo, sea pobre o grito La vida de la chonera se lleva a la chalvario La vida de la chonera se lleva a la chalvario La vida de la chonera se lleva a la chalvario La vida de la chonera se lleva a la chalvario La vida de 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 la chalvario Me engañaste con tu mano, pero tú ya estás amado. Me engañaste con tu mano, tú ya estás amado. Me engañaste con tu mano, tú ya estás amado. Me engañaste con tu mano, tú ya estás amado. Me engañaste con tu mano, tú ya estás amado. Me engañaste con tu mano. Me engañaste con tu mano. Me engañaste con tu mano, tú ya estás amado. Me engañaste con tu mano. Me engañaste con tu mano.